2-2-2 Mars para el equipo de Vizcoast Ojo, Vitaly con el Mars En el cual decíamos que hay varias disciplinas, hay varios juegos amigos No solamente Dota 2, pero Dota 2 es el que tiene mayor cantidad de premios 5 millones de premios En Dota 2, el Micho, cuidado Cerca Watson pone granada de sangre, también sigue avanzando Y pegando también llegaba la cruz al medio de Fishman Se va a hacer creador de la baja directamente ¡Watson, no es Fishman! Le arrebata la baja con la granada de sangre Eso no lo vio venir, Watson, no lo vio venir ¡Maldanta locura! ¡Suscríbete! 2 de la tarde Mentira A las 8 y media de la mañana 7 y media de la mañana Perú 8 y media de la mañana Bolivia Oji también cuidado con el 2 Lo manda para atrás directamente a Mus Parece que puede conseguir la baja Kataomi cae a manos de Mus La Weaver consigue la baja Tranquilo Alejandro T.W. Gracias por ser amigo Un fuerte abrazo mi rey Se ven amigos Kutipo Nuevo congresista de Keiko Fujimori 20-25 Marca el Rubik Ojito ahí abajo Vitaly En el charge of darkness Creo que sí está marcadísimo Pone el blast off también para evitar el avance Pero aún así creo que está En la bolsa Vitaly se va a salvar No te lo creo Se va a salvar Rackle de Kataomi Conseguir la baja Mischa también se compromete bastante Se compromete Creo que la kill Le lanzaba a Crystal Nova Y también al Rackle de Watson Dos bajas en la parte inferior El tos de Lumpy Ojo Kataomi tiene carga en 3 segundos Uy Gritter Bash también Un segundo le da tiempo Le da tiempo No te lo creo Cuida el troncazo Se da cuenta de la cantidad de stacks que hay Eso es peligrosísimo Podría ser para el mismo San King O también para DM Le da la visual También charge of darkness Está llegando también todos los refuerzos del equipo De Entity Van y por Moose Creo que sí Border Track también Pido Mane Desapares el pobre De La Weaver muere también DM Buena baja 1-1 el intercambio del equipo De Viscose El Misho tiene que escaparse Pero tiene visión con el Watcher Cuidado con No One Tiene velocidad de movimiento Extra Trapones Sandstorm Viene el coliseo de Vitaly Veamos Van por Watson Crystal Nova Cuidado con Fishman Se acerca también Poder de Swarm Llegaron tarde Los chicos de Viscose Dejaron solo a Vitaly Oh God Rebuk también Mandan a Fishman a volar Espiro Bar también de buena manera Llega Numpy Cuidado con la carga Charles of Darkness Departes de Kataomi Creo que tiene todavía No tiene el líder Strike Le cambia la vida Pike No te lo creo Le cambia la vida En un momento preciso Pike no la va a conder Se sobreexpone bastante El carga del conjunto de Viscose Van por Watson Pero no puede conseguir la baja Vitaly Pero empieza a replegarse Porque sabe que es bastante Peligroso el rango Desde la torre Pone Spin of Mars Lo clava directamente A la torre El Toss de buena manera De parte de Lumpy Bonito el Toss Al final de cuentas Le logra Matar a este pobre Del Terror Blade 1 a 1 En cuanto a carry se refiere Lumpy se queda con 3 jugadores A merced Lo manda para atrás También el Toss back Cuidado con Moose Cae a manos de Kataomi Frost Byte Y también está seteadísimo Lumpy cae a manos The DM El Underlord Charge of Darkness Leader Strike Mejor dicho El Micho Dios mío Que frágil está el Micho Está bueno en los cofres O sea Si te sale Mira Con 13 cofres Si o si te va a salir El de la Phantom Y si o si te va a salir El del Anti-Mage Por ende Ahí tienes ganancia Si no tienes los ítems Persona De la Phantom O el ítem Persona del Anti-Mage Si o si va a ser rentable O sea Si o si es ganancia Para ti Con la Blink Dagger Ya Va a ser otra cosita Con eso van a poder jugar Un poquito más rápido Incluso quedaría Expuesto Terror Blade Es un héroe Que no tiene buena cantidad De vida Sobre todo Ahí están las combinaciones No Avalancha Toss Tiene también Ahí en la parte inferior Se queda Merced Cuidado de Spiros Mars También Ojo con Vitaly Desaparece Llegaban todos los jugadores Del conjunto de Entity A llevarse la baja ¿Cuánto tiempo llevas con Q-Tipo? Dicen Sí, sí Ustedes tienen un fetiche ¿No? Con Q-Tipo Creo que Le quieren oler el sobaco A Q-Tipo Ahí les digo Cada quien con su Cada quien con su fetiche Muchachos De Avalancha Cancelan ahí Cataomi ¿Qué pasó? Mi hermano Bolletrak también Está llegando ¿Quién va a ser el Misho? Sticky Bomb Pony directamente El portal llegaba a Moose De igual manera Swarm Utilizado El Firestorm Y Lumpy Se queda a Mercedes De tres jugadores Hay persecución Sobre el pequeño Tiny Intenta hacer alguna jugada El Toss Lo manda para atrás Cataomi sufre algo de castigo Pero Lumpy Creo que está en la bolsa En la Avalancha Se va a salvar Tal vez por ahí No tiene Blink No tiene Blink Todavía Y ahora hay persecución Sí, Cataomi Viene la marca Lumpy Se va a entregar al amor El Toss utilizado Bolletrak Y creo que sí consigue la baja Muy bueno Al menos no se va solo a la base Se va con el Spirit Breaker Bueno Fue de suerte Creo lo que me tocó Yo vengo desde el celular Y todo ok Sin corto Dice Pablo Solís Muchas gracias a mi rey Cuidado con el pobre El Micho Desaparese el Micho Si Beast Coast No gana esta partida Con esos picks Será 2 a 0 Yo creo que va a ser 1 a 1 Quizás Hay partidas Que pueden remontar todavía Los señores Ahí en la parte de arriba Ojo con Moose Inhabilitadísimo El Pick Paul Intentaba escaparse Y es el Terror Blade Que se lleva a Thor La estructura En la zona superior Hasta cuando es este torneo Este torneo es hasta el A ver Muy buena pregunta Amigo mío Uy que paso abajo Desaparecieron a Vitaly Pero bueno Allá abajo el Micho Uy Needle Struck también Uy lo vuelve para atrás Lo volvió Ahí lo retrocedió Directamente el Micho Ponde las bombas Firestorm también Pitos Malis Está muerto el Micho ¿Dónde te vas? Tengo que ir a La Paz Amigos Voy a La Paz Julio ¿Es bonito Oruro? Sí A mí me gusta Yo viví prácticamente Toda mi vida ahí Cuidado con Moose Retrocede Timelapse bonito Hay carga todavía La persecución es buena Veamos si tiene todavía el DAS Creo que sí Pone el Blast Off encima También el Sticky Bomb Tiene que escaparse Moose No lo lamentablemente No lo va a contar O sigue la baja No One Dominator También llegaba Fritz de Phil De parte de Fishman Atraparon al pobre del Micho Dos bajas en contra Del conjunto de Viscos Y esto ya huele un poquito mal Amigos Esto huele A peligro ¿Cuándo? Dice ¿Cuándo? Santa Cruz Uy A ver cuándo Volvemos a Santa Cruz Amigos míos No voy hace años Pone el Coliseo También el Blast Off Borito de parte del Micho Veamos la inhabilitación Está cerca Vitaly También donde está el daño Falta un poco más de daño Entraba Pyke Veamos Boneswarp También Moose El epicentro Que no es tan bueno Retrosión del equipo De Entity Borrowed Strike directamente Sobre Vitaly Está muerto Sandstorm Mega kill Sandking Haciendo lo que le da la gana Sandking Estás en Twitch Sí estamos ahí amigo Amigo Hay de cuatro Avalancha Toss Fishman Un poquito Swarm También Oh oh Viene ahí El troncazo Logra sobrevivir Fishman De Swarm Mantiene la persecución El encambre Fishman se va a salvar No te lo creo Frostbite encima No te lo creo Fishman se va a salvar No creo que está muerto Fishman ¿Cómo se salva Fishman? Dios mío ¿Le rezó a quién? Le rezó a Bayuya Yo compro mi menú En comedor a tres soles Y sería dos Si firmo uno Una vez al mes Para hacerme socio Dos soles Pero a ver Almuerzo O sea 1.30 Bolivianos 1.30 Bolivianos Un almuerzo No eso ya está cagado Ni siquiera el pan con huevo Cuesta un boliviano Viejo Dos reales Por Brasil Yo encontré Dos reales ¿Qué hablan? Ahí Se va a hacer Creo que Watson De este sabroso Russian Ah no Es No One Que se lleva la inmortalidad Bueno sí Creo que es el jugador Más valioso Ahora mismo No One Un Sand King Que está jugando De manera espectacular Pan con huevo Tres bolivianos Eso es casi Un sol Con una china Border Strike Shivas Guard El Misho se derrite Dios mío El daño que está ejerciendo El Sand King Ahora mismo Es tremendo Explota el Misho Mega kill Kataomi Border Strike Se va a lanzar Nidder Strike También Cuidado Ojo Nidder Strike Bike Están llegando Lo están kiteando Creo que sí Le van a timear No tiene ya Border Strike A veces en 4 segundos Cuanto más 5 segundos Se va a escapar Ve que había utilizado Viene la caga No te lo creo Jujuuu Charlo Dunes Cancela el TP De Border Bike Dominating para Watson Que mala suerte Bueno no mala suerte Si no había un breaker Ahí Su carnecita Oye si está bien servido No Ahorita lo veamos Cuidado con Moose Se escapa No Nidder Strike No le da tiempo De utilizar el timelapse Lamentablemente Está muerto Moose Ahí ojo El Coliseo también Desaparece El Misho Van por Pike Ojo Que también el señor Watson Le está montando bastante Creo que después de morir En el bate No tiene inmortalidad Desaparece Watson Esto es bueno Para el equipo De BizCoach Mueren 2 segundos En el intercambio Tiene todavía La inmortalidad Vitali Atraparon también Al pobre del señor Lumpy Mueren uno tras otro La baja La sangre se corre Directamente En la base Del equipo de BizCoach Tiene muy mejor El equipo de Entity Con tres lujanes Voy a comer Voy a mi comedor Y recibo sopa Con segundo bien servido Dice El chicharrón de pota Que le llaman allá Bueno Trio marino Mejor dicho Así de lleno Chivas guard Van a lanzarlo Directamente Con el tossback Esto es bueno Para el equipo De BizCoach Tal vez no Juan aguanta Bastante Bastante Se regenera También con la Bloodstone Dos bajas Van por la tercera Atraparon Directa Que pasó Con Pike Desactivó la Mordigen Creo que tenía Mordigen No encima Desactivó la Mordigen Set de Barracas Y esto amigos Pinta Más para el lado Oscuro Que para el lado Claro Esto ya está complicado Amigos míos Presión del equipo De Entity Sobre la tier 4 No hay defensa Intenta hacer Mus Algo al respecto Pone el center También hay guard Cuidado con Kata Omi Se va a lanzar Viene la carga Ahí va por Mus Bottle Shrek Está en la bolsa Muere Mus Y el Tekis Todo va a poder defender Solo van por el centro Señores Watson Con la metamorfosis También con las copias Para Epicentro Y Lumpy lo acepta Señores Se terminó Se acabó GG Y Entity Se lleva la victoria